Cuando una persona toma un baño de hielo o se sumerge en agua helada, su cuerpo experimenta cambios. En primer lugar, los vasos sanguíneos de la piel y las extremidades se contraen para mantener la temperatura estable en el tórax. Luego, la respiración se acelera y aumenta la frecuencia cardíaca, así como la presión arterial y la tasa metabólica. Esto, ralentiza el flujo de sangre y produce procesos antiinflamatorios y analgésicos. Entre los beneficios de los baños de hielo están la reducción del dolor e inflamación, una mayor sensación de bienestar por la transmisión de dopamina y el movimiento de las células del sistema inmune. Pero también tienen efectos adversos como la hipotermia y que evitan que los músculos se reparen después de alzar pesas, impidiendo que crezcan. Lo mejor antes de sumergirse en agua con hielos es consultar a un médico. Gracias. 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 Gracias.